¡Suscríbete al canal! Sí, sí, estamos bien. Bueno, les voy a pedir, los que no se conectaron a la Wi-Fi de acá, estén sus guests. El password es Easy E-Mails. Que se conecten porque lo vamos a hacer, la charla va a ser a través de un juego. Van a jugar a través de sus celulares, vamos a competir un poco con preguntas y respuestas. Así que los invito a que se conecten. Bien. Bueno, mientras hacemos tiempo y la gente se conecta, ¿alguno sabe lo que es Virtual DOM? Sí, han usado, ¿no? Bueno, el objetivo de la charla esta es entender bien cómo a través de un Virtual DOM la vida se nos hace un poquito más fácil a los programadores de Javascript. Bueno, ¿estamos? ¿Arrancamos? Vamos a arrancar con preguntas un poquito más fáciles, o bueno, para entrar en contexto y después se van a ir complicando. Esa parece fácil, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, Document Object Model. Bueno, DOM es la representación a través de objetos, el modelo de objetos que representa el documento HTML. Hasta ahí estamos, ¿no? Eso es... Bueno, vamos a ir a la siguiente pregunta. Bueno, ahí está más o menos el resultado. Dalubi va ganando. ¿Cómo está construido el Object Model? Está muy bien, está muy bien. Era tramposa, sí. Bueno, lo que dijeron un árbol es porque le dijeron Document Object Model y no Object Model. El Object Model son dos árboles, el de Document y el de CSSOM. Alguno dijo tres árboles, seguramente se refería al RenderTree, que es el que construye realmente lo que se va a mostrar en pantalla después. Si alguno puso más de cuatro o más. Bueno, porque el RenderTree en realidad son varios árboles. Esto, bueno, es el modelo completo. ¿Cómo es el CSSOM? Supongo que más o menos se imagina, ¿no? Desde la consola uno lo puede ir viendo. Cada vez que agregás alguna clase, tienen que ver también el HTML ahí abajo, ¿no? Cómo se va construyendo el árbol y así se van armando la representación o las propiedades visuales de nuestros componentes o, en realidad, elementos HTML. Si uno ve ahí, por ejemplo, el background color, ¿ustedes piensan que se hereda a través del árbol? ¿Cómo que se hereda? ¿Se hereda? O sea, yo paso, ¿no? No, no se hereda. El margin tampoco. El color de la letra o las fuentes. Bueno, tenés ahí, es como que tenés que ir viendo, es un algoritmo que decide cómo se va a ir mostrando, ¿no? Uno piensa que reemplaza solamente un texto, pero en realidad se va construyendo este árbol, además del árbol de documentos, ¿no? De HTML. Es un poco complejo porque después tenés hacks como estos, ¿no? Como el important. Muy, muy interesante. Vamos a la siguiente pregunta. Ahora sí. Ah, me fui a otro escritorio. Listo. Sí, quedá muy bien. Ahí van a ver un script. Bueno, muy bien, ¿eh? Son dos escrituras ahí. Primero y principal, por ahí uno no se da cuenta, pero cuando uno está hablando del texto, en realidad es un nodo de tipo texto, ¿no? Que está dentro del span, que está dentro del div, que está dentro del... Son dos escrituras porque primero tenés que borrar el elemento y después ponés a reemplazar por el otro. Esto se puede hacer borrando el elemento o solamente borrando la relación, ¿no? Como si fuera la foreign key de una base de datos. La mayoría de los navegadores de escritorio hacen eso, ¿no? Borran solamente el puntero y el garbage collector se encarga. Pero si estás con un dispositivo móvil, si alguno tiene a una madre que tiene siempre algún problemita que no tiene memoria, bueno, para los móviles eso no funciona así y el garbage collector tiene que estar constantemente borrando para optimizar la memoria. Por eso algunas aplicaciones funcionan incluso peor de lo que deberían en los dispositivos móviles. Si ustedes piensan, por ejemplo, si estamos hablando de una single page application, yo cuando paso de una página a la otra, estoy borrando un árbol completo, una parte del árbol y la estoy reemplazando por otros elementos. Esos elementos no solo se genera el HTML o el DOM, también el CSSOM, si es la primera vez que se genera. Si la primera vez que abrís una página nueva, vas a tener que construir esa relación en las clases según si depende de body, si está dentro de un div, si hay un spam, si hay un p, lo que sea, se tiene que construir. Se construye una vez, una vez que ya está, eso ya no se modifica. Pero bueno, la primera vez por eso se puede experimentar que hay un poquito más de delay entre las cargas. Vamos a ver el siguiente, ahora ya hablando más de virtual DOM. Acá hay gente que sabe. Esto está, bueno, es un feature nada más, si alguno trabaja con Vue o con Angular, saben que recién desde la versión 2 comenzaron a implementar una virtual DOM. Esto es como para ir entrando. Ahora sí, ¿sabas? ¿Sí, Dalui? ¡Epa! Está sacando ventaja encima. Todo el DOM. Bueno, el header y todos los tags de script están dentro del DOM de script. Bueno, los links a CSS y todo eso, ¿no? Todo eso está dentro del DOM y no se puede representar por un virtual DOM. Siempre voy a ir para el lado equivocado, ¿eh? Voy a tener que disculparme. Bueno, es un conjunto de elementos que representa solamente parte de la DOM. El modelo completo de una aplicación que implementa virtual DOM es más o menos así, ¿no? Un template que se traduce en estos objetos planos, ¿no? Que representan a la DOM y después un mecanismo para aplicarlo, ¿no? Esto, acá es donde hay como un pequeño proceso de optimización que hace que esta tecnología sea atractiva, ¿no? Ah, hay algo más. Bueno, la aplicación, si ven, el ciclo sería más o menos así. Se rendería alguna vez. Bueno, en realidad se genera el virtual DOM. Eso escribe en DOM. La aplicación toma eventos del DOM que, bueno, hacen como un circulito. El típico modelo de Store, Action. Bueno, se interpreta de HTML. ¿Por qué no se interpreta de HTML? ¿Qué piensan ustedes? Está muy bien, está muy bien, sí. Lo mismo con, es necesario transpilarlo desde JC. Si pondríamos ahí, es posible, o se puede. Sí, transpilarlo es una palabra que inventé yo, me parece. Lo mismo, bueno, está tampoco, también es falsa porque sí o sí tenés que escribir, o al menos. Bueno, en React, que la mayoría me parece que vinieron por eso, necesitas escribir, sí, por lo menos un componente, que ese componente es el que se va a transformar en un virtual DOM. A ver si puse algo en esos slides. Ah, bueno, esto nada. Bueno, esto es más o menos como la mayoría implementan una virtual DOM. Esta es particularmente la de React. Bueno, un tipo, o sea, se representa esto de esa manera. Tipo, propiedades y los children. Cada children es un elemento con la misma estructura. Se representa así porque, bueno, nos permite utilizar estas funciones de DOM para ir creando elementos, asignándole a los childs. Lo mismo con los atributos. Bueno, vamos a ir, a medida que vamos avanzando, vamos a ir completando las posibilidades que tenemos nosotros para construir o implementar una virtual DOM propia según las tecnologías que disponemos y también a las soluciones que ya se conocen de los que ya las implementan. ¿Quién es la Luby? ¿Cuándo? ¿Alguno que puso en onload es con de Vue por ahí? Bueno, las primeras implementaciones de Vue, Vue 1. Bueno, en Vue 2 también se puede. Se podía tomar desde el DOM y dibujar un template ahí, ¿no? Y poder utilizarlo luego en los componentes. Hoy por hoy, cuando se implementa, cuando Vue implementa Virtual DOM, eso se permite, ¿no? Es como un legacy, pero ya no es recomendable. Vamos a ver un... Siempre voy a ir para el otro lado, ¿eh? Acá hay un documento muy interesante que les dejo en las slides sobre por qué ya hay que evitar en Vue usar DOM templates. Que es básicamente por lo que acabo de contarles, pero ahí está un poquito más detallado. En el build, ¿no? Vue transforma... Ahí tiene una función de compile. Transforma ese pseudo HTML a un conjunto de funciones que después, si ven, el guión bajo C es un componente, es otro componente, el otro es una variable que es de tipo string. Pero bueno, va construyendo más o menos lo mismo que estábamos viendo antes en esto. El de Vue, en vez de props y type, genera tag name y attributes, que es como los nombres que utiliza la DOM particularmente. Es importante saber cuándo para saber qué tecnología podemos utilizar para interpretar nuestro template y transformarlo en una virtual DOM. Los de React utilizan el JSX, eso es una opción bastante buena. Como se hace en el build, se hace dentro del workstation. O sea, lo hace el desarrollador en su máquina. Y si ustedes ven un poquito más atrás en el modelo que les mostré, el template nunca entra en el círculo. O sea, nunca llega al servidor. Lo que llega es directamente ese modelo de objetos que estamos viendo acá. Bueno, un ejemplo de React también. Estas también son funciones. Acá hay un ejemplo para el que le interesa de cómo implementar una virtual DOM propia utilizando JSX, pero sin utilizar React. Bueno, la mayoría... ¿Quién utiliza React de acá? Bueno, bastantes. Muy bien. Entonces, no creo que les sea útil, pero si tienen ganas de mirarlo. Bueno, y después de color nada más pongo... Si yo utilizo... En realidad no hay... O sea... ¿Por qué se utiliza un pseudo-HTML? ¿Se les ocurre por qué? Bueno, son todos desarrolladores. ¿No hay un diseñador acá? ¿Diseñador? Bueno. ¿Qué te parece si yo te hago trabajar...? Bueno. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Es una diseñadora, ¿eh? ¿No? ¿Código...? Exacto. Por eso los diseñadores web o diseñadores gráficos que trabajan con HTML están mucho más contentos en una estructura que se parece a un XML o un XML que se parece a un HTML en realidad. Lo mismo hace JSX, que es un JavaScript que se parece a un HTML. La idea es poder utilizar el know-how que ya tenemos, por ejemplo, dentro de las empresas, para implementar este tipo de tecnología sin que haya ningún... o cambiar demasiado la forma en la que se viene trabajando. ¿Eh? El JSON ahí abajo es para decir, bueno, si yo soy un developer y no me llevo bien con HTML, podría poner en realidad cualquier cosa. Y como librería para mapear, ¿no? ¿O de JSON a un objeto JavaScript? Bueno, con un map. ¿Cómo se dice? Recursivo. Puedo recorrer todo el árbol del JSON y transformarlo a los objetos de la manera que yo quiera. Bueno, a aplicar en el DOM. No, siempre voy a ir para el otro lado. ¡Epa! Se metió ahí, cambió la punta. Perfecto. Detecta y aplica los cambios en el DOM. Solamente lo necesario. Sí. Nosotros, a ver... Vamos a... No sé si... Adelante puse... Bueno, imaginémonos una aplicación que se carga. Lo primero que llega es, bueno, un virtual DOM vacío, si se quiere, o el de la página de inicio o de login, ¿no? Entonces, dibuja en DOM un formulario para loguearse. El usuario tipea, hace clic en entrar. La aplicación modifica al virtual DOM para decir, por ejemplo, que la contraseña estuvo mal. ¿No? Entonces llega un nuevo estado en el virtual DOM. Hay un elemento más que es tipo spam con class error, para decir algo. Una cajita roja que dice el usuario es incorrecto. Nosotros en la aplicación podríamos ejecutar los renders de todos los componentes que están en pantalla. Todos. Y muchos hacen eso. Pero bueno, ¿qué les parece que pasa acá? Antes de ir a DOM. ¿Qué hago con esos dos estados? Hacen a la inferencia. Exacto. Es un div y lo único que cambia es un spam. Entonces, bueno, crea un nuevo elemento. Y no importa la cantidad de veces. O sea, eso es lo bueno, ¿no? Me permite programar de una forma declarativa. Yo defino un template y siempre se va a correr de la misma forma. Y siempre que haya un cambio, ejecuto el render completo de nuestro componente React, por ejemplo. Y eso no genera un impacto en el cliente propiamente dicho. O sea, todo eso ocurre por detrás. Este es un pequeño ejemplo así sencillo de cómo sería uno de estos updates. En realidad es como una función recursiva. El padre analiza sus cambios y después recorre a sus hijos para ver cómo se haría, ¿no? Cómo, qué pasa, qué cambios hay en cada uno de los hijos. Tenemos el elemento que me representa en DOM. El primero, el parent. Después, new node y old node de DOM, ¿no? Si no existe un elemento viejo, creo uno nuevo. Si lo que no existe es el elemento nuevo, entonces significa que tengo que borrar el viejo. Si hay algún cambio, veo qué cambios hay y después aplico. Muy sencillo. Es un pseudocódigo, más que nada. Pero para que se entienda cuál es el proceso más o menos de eso, ¿no? Es raro usar eventos y tiempo a la vez, ¿no? Pero en este caso tiene sentido. Usamos eventos para detectar los cambios. Bueno, React usa setState. Dentro de ese setState encapsula todo, ¿no? Envía al DOM o al encargado de chequear el estado del DOM. Cuáles son los componentes que cambiaron. Vue usa este defineProperty, si les interesa. Es una manera de definir getters y setters fáciles en cualquier objeto de JavaScript. No encontré la de React así rápidamente desde ayer que me avisaron que tenía que hacer la charla de esta. Pero tengo la de Vue, que es bastante parecida. Se puede ver, por ejemplo, al principio como setEa los... Esto sería como el data de... Es el data. Es como el state de React, ¿no? Se guardan eso dentro de su propio state. Después se le informa y, bueno, Watchers no importa, pero sí se guarda en una cola antes de aplicar los cambios. Si alguno ha hecho unit test en Vue, por ahí el next stick es como... Se les va a resultar bastante familiar. En realidad es bastante parecido. Me parece que hay una pequeña diferencia nada más. Vamos a ver... Volviendo al mismo ejemplo, ¿no? Primero me muestra la página de inicio, o de login en realidad. El usuario ingresa sus credenciales, entrar, y ahora sí carga al usuario. Entonces, el estado dos es, ah, sí, me llegó un usuario. Perfecto, entonces eso se aplica. En ese momento hay como, en React por lo menos, determina que por un tiempo determinado no va a haber más cambios. ¿Pero por qué? Porque yo, listo, me logueé, entró el usuario. Pero después, ¿qué pasa? Me va a traer todo el contenido de la página de inicio, todos los artículos que tengo para ver, los elementos del menú según mis roles, los que tengo permisos para recorrer de la aplicación. Todo eso llega y no se impacta directamente en DOM hasta que no pasa un tiempo determinado. Entonces, se agrupan varios cambios y se aplican a la vez. Entonces, eso parece, no sé si útil o no, pero hay un benchmark o una métrica que es para 60 Hz por segundo. Son las cantidades de frames que dibuja una computadora, bueno, como estas Mac o una poderosa, digamos. Y esos son 16 milisegundos. Entonces, es como que le da tiempo a que la pantalla se dibuje sin que haya como cortes. La mayoría de los procesos, cuando se utilizaba, por ejemplo, Ajax y todo eso, tardan alrededor de 70 milisegundos. Una consulta un poquito así, ¿no? Para traer contenido. Y eso es un problema porque empieza a dibujar en DOM casi automáticamente y se pueden notar algunos problemas. Si, además, estamos haciendo una single page application, eso se nota más todavía. Por eso, una virtual DOM resuelve todos estos problemas de performance. Bueno, yo voy a ver qué pregunta es porque no quiero mostrarles. Si, hay German ahí. Bueno, esto ya es un poco de diseño de componentes, ¿no? Se nota que hay muchos de ahí acá, ¿eh? Bien. De lo anterior, los eventos para capturar estados y cómo aplicar estados. Una pila para acumular cambios y reloj que se encarga de aplicarlos. Entonces, hasta ahora, esto es de lo anterior, nos queda ahí. Antes de pasarla al render, quería hablar un poco de los componentes. Buenas prácticas. Esto es bastante sencillo. Si han trabajado con React e incluso con Vue, la manera en la que vos le pasás información, este sería como el template del elemento padre y cómo le pasa estados. Estados. Le pasa las propiedades o cómo se comunica con el hijo, ¿no? Puede ser a través de un state o sus propios props también se le puede pasar. O una función que devuelve un valor. Bueno, y ahora al revés. Yo también pensé lo mismo, ¿eh? Le informo a mi padre de los cambios que voy teniendo. Propiedades en este sentido, ¿no? Esto es HTML. Es onChange y le estoy pasando una función. ¿Sí? Y eventos no de esta manera. Igual la opción era event listener y en todo caso sería alguien que dispara un evento hacia arriba. Esto es cómo se hace en React y cómo se hace en Vue. La única diferencia es que es una propiedad de tipo function, ¿no? En prop type definimos que sea una función y listo. Si dentro de nuestro componente hijos decide que tengo que informar algo, me fijo si tengo seteada. Esa es una propiedad no required. Y si está definida de ese tipo de función, la ejecuto y el padre se entera. Pueden ver que está puesto el bind ahí. Si alguna vez trabajaron saben que esto no se hace. Pero es para entender que de esta manera ya estás vindeando al padre con la función. Bueno, ¿por qué todo eso? ¿Por qué no eventos y por qué comunicarse a través de props? Ah, bueno, los de Vue seguramente vieron que eran props y directives. Que es más o menos lo mismo, ¿no? Está ahí abajo, nada más que... Son como propiedades, pero en Vue no se llegan a representar en las props estas. Sino que ya se toman como eventos. Ya las interpreta y las toman como eventos. Todo eso es para no utilizar la DOM y solamente trabajar con Virtual DOM. Y que después el mecanismo que se encargue de mostrar el contenido en pantalla decida que esa props es un evento. ¿Sí? O de que esa directiva tiene que generar un evento en DOM que la va a capturar en la aplicación. Pero ¿qué pasa cuando no podemos? Estamos trabajando o estamos migrando una aplicación que tiene un plugin de Javascript o de alguna librería que utiliza DOM y que no nos la podemos sacar de encima. La tenemos que usar. ¿Se puede usar como cualquier componente? No, ¿eh? Obviamente no, porque necesitamos... Si los dos se encargan del render es muy difícil. Es... No se puede elegir. Tenemos que delegar toda la funcionalidad de esa librería a un componente que solamente sea estático. ¿Qué significa que sea estático? Se renderiza una sola vez y después nunca más. ¿Cómo se hace eso? Esta vez, por ejemplo, está tomado de Google Maps o de algún Google Maps React que haya por ahí. Hasta ahí es normal. Tengo un render que tiene un div y el constructor. Defino el JouleComponentUpdate en false y jamás se va a renderar una vez y después nunca más. Ese div queda ahí. Lo único que hago es, en el componente editMount, utilice la librería. La instancia, hago todos los cambios que haga falta. Imaginemos que es un what you see, what you get, así tipo TinyMCE o CKEditor. Es lo mismo. Se instancia y utiliza, consume ese div para llenar su estado. Después lo único que hace, es capturar cuando cambian las propiedades. Así el resto de los componentes tienen la oportunidad de interactuar con nuestra librería de DOM. Es bastante... Bueno, en este caso solamente estoy tomando latitud y longitud y hace PAM2, pero bueno. Recibe esto todo, las propiedades que se le asignan. Entonces vos podés tomar la decisión ahí. Esta función, en cualquiera de este tipo de componentes, es gigante. Ahí va a estar toda la lógica y jamás se va a renderar. Lo mismo se hace con esto cuando vos no querés que los cambios de tu estado se muestren en DOM. Se pone no, should component update en false. Para los que interesa Vue, eso también se puede hacer utilizando el V1. Y bueno, hay un watch de props, de todas las props. ¿Por qué todo esto? La idea es maximizar el uso de la virtual DOM. En realidad es maximizar el beneficio que nos provee no interactuar o no escribir directamente en DOM. Porque es caro. Pero bueno, ¿qué termina haciendo? Lo que nos falta es este elemento de acá. Solamente nos falta ver el render de todo este diagrama. Ahí estamos viendo todas las tecnologías que son posibles y que podemos utilizar. ¡Epa, Julito! A cambiando la punta. Bien ahí. ¿A qué creen que me estoy refiriendo con eso, con cualquier librería? ¿Por qué no solo DOM? Bueno, nada, nada. ¡Ah! Hice otra cosa rara. Ahí va. Lo que escribo es una secuencia de comando... Ah, eso ya no sé cómo lo hice. Una secuencia de comando Javascript, ¿no? Que escriben en DOM, no escriben en HTML. Escriben en DOM. Esto es en una aplicación web. Pero, ¿qué pasa con todas estas tecnologías que utilizan una virtual DOM? No escriben en DOM. Escriben directamente en, no sé, en Node.js o cualquier librería que utilice para dibujar en pantalla o, en realidad, en lo que sea. O podés, no sé, programar un lavarropas en Javascript. Y lo que nos ofrece justamente esta tecnología es poner una capa intermedia entre nuestra aplicación y nuestros componentes y DOM. Ya no necesitamos DOM para trabajar o para desarrollar, en realidad, ¿no? Lo que podemos hacer es esto, ¿no? Esto que venía diciendo. Si estás trabajando en un browser, escribís en DOM. Si estás trabajando en el resto de las plataformas, si es Android, si es iPhone o lo que sea, es código nativo. Y, más, es una secuencia de comando Javascript, ¿sí? Entonces, se puede hacer cualquier cosa o en cualquier plataforma. Esto es, por eso digo yo, que nos facilita mucho el trabajo. Porque nosotros podemos seguir trabajando de la misma forma, con la misma estructura de componentes HTML o todo el know-how que traemos de web y aplicarlo en todas las tecnologías o todas las plataformas que se nos presenten. Este es como un caso de estudio para mostrarles. Esto es Glimmer. ¿Qué usa Glimmer? Usa Handlebar, que también es muy similar a lo que usa Angular, lo que hace... Bueno, Vue también es un XML, muy parecido a HTML. Pero en Virtual DOM, ¿qué utiliza? Utiliza Bycott. El que no sabe qué es eso, es ese lenguaje o ese compilado intermedio que usaba Java, o que utiliza Java todavía, que eso se traduce en Assembler del otro lado. Así que, imagínense, ¿no? Esto es... Ahora están sacando lo productivo, los de Linkedin lo están utilizando. Yo no lo puedo entender, ¿qué es lo que están haciendo? Implementa, obviamente, una máquina virtual en JavaScript para aplicar estos cambios. Ya no hay un div porque es un binario, ¿no? Entonces, lo que se hace es pasar funciones que escriben específicamente en un determinado... Acá hay un... A ver si puedo entrar acá. No. Todavía no. Si yo hago clic acá... Este es un Glimmer Playground. Ah, dale. Bueno, ahí está bien. Es muy similar al código de React o de Vue. Es un componente con un template. Lo único que esto maneja es archivos separados. Pero acá nos muestra más o menos la secuencia de comandos que utiliza. Y... Eso no sé cómo lo hice. Nunca tenés una máquina que no se usa para hacer una presentación. Eso también se lo tienen que llevar. Ahí está. Bueno, eso es algo que están haciendo. Están sacando lo productivo ahora. Yo no sé si va a ser revolucionario esto. Hay que ver. ¿Eso es de Glimmer? ¿Cómo? ¿Eso es de Glimmer? Eso es de Glimmer, sí. Eso es lo que genera y lo que termina ejecutando. Hoy por hoy solamente tienen la máquina virtual para el browser. Pero la idea es implementarla en todos lados. ¿Por qué esto es importante? Porque podemos... Oh, bueno. Podemos abrir pestañas que no nos corresponden. Porque también nos estamos extrayendo de eso, ¿no? De el... Si mañana React quiere utilizar otro tipo de estructura de virtual DOM y otro mecanismo para escribir en donde sea, a nosotros no nos importa. Nosotros vamos a seguir trabajando de la misma forma. ¿Sí? Y eso es lo que quería dejarles. ¡Bien! 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 Bueno, hay... 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 Hay premio para los tres, ¿eh? Así que si están... Julito, Circul... Circul y... Andrews. ¡Bien! 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 Gracias. Circul, sos vos. Bueno, ¿eh? ¡Felicitaciones! Bueno, eso es todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta. Que no sea de binario porque no tengo ni idea de eso. Bueno. Muchísimas gracias. Escúimas gracias. D